Es el momento de que gobierno y sector privado cambien el modelo exportador a buscar la obra privada. Esto es algo para lo cual hay fondos de inversión, hay gente especializada. Un ejemplo que a mí tengo 20 años diciendo, ¿cómo es posible que en los Estados Unidos no haya una arena de fast food, de comidas rápidas basadas en camarón y cuatidiano? ¿Por qué hay hoy otro local? ¿Por qué hay formales? ¿Por qué hay este pan no sé cuánto de los venezolanos? Y el camarón más precioso no vive en la calle. ¿Por qué no hay marcas como mamás? Es el momento en que ante esta crisis el Ecuador lo tiene que hacer. Todos los sectores de la sociedad tenemos que buscar la manera de defender la estabilidad matriculada. Mismo en el caso de Grecia, grito, plebiscito, raro, terminaron aceptando lo que había que aceptar. ¿De qué sirvió? Regrasar todo. Aquí vamos a gritar lo que quieran. Tenemos que hacer lo que hay que hacer, señores. Si no se hace lo que hay que hacer, el desequilibrio macroeconómico nos lleva a todos. Y es decirlo con totalidad y con fraqueza, enfrentarlo y conciliar dando soluciones concretas, sector privado y sector público. Gracias. Gracias.